¡Suscríbete al canal! 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 titular después de estar prou tocado en los últimos partidos retorna sembra que ya con sus molestias ya recuperadas y para estar al 100% para el su equipo, también deben es que hemos de recordar como he dicho al principio, que tanto Alejandro Vera como Alejandro Gómez Arrones bueno para el pabellón municipal del Polisportivo de Gandía es el primer partido después de molt de tiempo, sin jugar ni solos un minuto bueno y tal es el glamour que rodea a este equipo, al rival que hoy Mónica Noguel es a quien habitualmente vemos a pie de pista, entregando agua corrigiendo no se que, en la entrada tal hoy está en la zona del palco bien rodeada y esperando y aplaudiendo ya a los suyos pero bueno, en una situación más digamos de presidenta que habitualmente es una presidenta que no ejerce como tal en los partidos vamos, que no le gusta estar ahí en esa zona digamos, bip mira, se va a sentar al lado, justo detrás de ella el presidente de la federación está precisamente ahora mismo rodeada de dos concejales Vicent Gregori y Dani Martínez Dani Martín, perdón y con... detrás eso es, ese plano que ha... bueno, el presidente que está muy vinculado a la Xafor porque estigues a la platja Xeraco no es que no venga muy por así ¿Quién no veranea en la Xafor? pues sí ¿no? todo el mundo viene aquí menos tú que te vas a... a Barge perdona, yo estoy en la Xafor también ¿en Barge? no, no, yo estoy en la placa de Oliva ah, vale bueno, Barge es la Xafor, ¿no? a ver si te van a volver a llamar vuelven a independizarse te van a volver a llamar el de la rayita, ¿eh? sí, sí algo así ay, el Aguacil que me tiene un poquito ahí entreverado que hablo de Barge y meto la pata espero no haber ofendido a nadie hoy el balón al aire y arranca el primer partido el primer... la primera jugada del partido y primer balón para el conjunto local para Gandía será Kleyhan el que arranca en ese... ¿qué ha pasado, Pau? pues no lo sé algo en el salto la tocata más de que Puchara del Tor claro, tiene que estar en el punto álgido juega el Gandía Javi Merencio se levanta en el lanzamiento exterior Javi que es natural de Torrent no ha entrado ese balón precisamente el rival que hoy tenemos enfrente ha capturado el rebote el Torrent que juega de naranja igual que lo hace el equipo por ejemplo de fútbol de esta localidad vecina de Valencia ha robado Javi la presión en la defensa ahora de Torrent y le llega el balón a Kleyhan Kleyhan interior para Oscars el movimiento de Oscars buena para anotar los primeros dos puntos del partido Oscars Hernández que se movió bien ahí en la pintura y acabó apoyándose en tabla para anotar los primeros dos puntos de Langes Visión en la respuesta ahora en el lanzamiento desde el año tiro libre que no ha entrado y el rebote es para Javi importante que Oscars empiece bien como el otro día en Alcora y cargue a Alejandro Terrade a ver si lo puede cargar de faltas que es su principal referente juega el Torrent lo hace en la posición de base con Pablo Murcia cuando ahora en el exterior el equipo torrentino Bustamante no ha entrado se quedó corto el mismo captura el rebote se vuelve a levantar se lleva un gorro de Oscars la contra rápida buscando a Dani Muñoz ahí está Dani la va a intentar ahí está en el intento de penetración pero falta personal me da la impresión en ataque clara de Dani Muñoz la falta personal que intentaba quiso buscar esa apertura hacia la canasta del equipo contrario pero se encontró con la defensa esa falta personal que evita la acción de canasta del ala pivot del conjunto gandiense Pablo Murcia cuando en ataque el Torrent el lanzamiento que no entra el rebote para John Hernández otra vez intentando salir rápido el conjunto gandiense parece que la consigna es clara ataque rápido una vez se captura el rebote Skleijan otra vez en la penetración ha habido de todo ahí en la zona se queda mal parado Oscars ha recuperado Joan y falta antideportiva muy clara porque cuando se ha perdido la pilota ha ido directamente a parar a Alan de David Calero o a Joan Hernández y ha sido muy evident esa falta se está empitando sin miramiento ellos en el anterior atac han intentado buscar un tiro exterior de Alejandro Terrades y creo que va a ser una consigna que van a buscar al largo del partido para intentar detrable de la zona a Oscars jugando un uno contra uno desde fuera pero vemos el lanzamiento de Joan Hernández que ha entrado sin ningún tipo de problema ese lanzamiento de Terri que pasa el 3 a 0 al marcador al Lluvinos al pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía Santi atacando con Dani se apoya en Clay el reverso de Clay se levanta Clay no anota rebotea Oscars ahí entre una maraña de jugadores torrentinos trataba de salir ahora el torrente a la contra pero finalmente la acción frenada de Pedro Bustamante que se encontró con Dani Muñoz el balón se pierde por el lateral y es balón para torrente está John Hernández hablando con el colegiado con uno de los dos colegiados del encuentro el balón que será para el conjunto torrentino bueno están viendo que la diferencia física en cuanto a centímetros es notable ahí tienen por ejemplo a Oscar que supera en multa a Alejandro Terrade y el equipo del torrentino que no va a tener más opción que correr y tirar de fuera pero si no es Robustamante contragolpe claro del Gandía Clayhan para anotar y seguir incidiendo la ventaja del Gandía en estos primeros instantes del partido de nuevo atacando con Bustamante Bustamante para Calero el balón que se perdió por el lateral en esa combinación de Calero con Terrades y es de nuevo balón para este Innovaciones Constructivas Quesada no Vasquetorren ahí de nuevo con Bustamante este es Pedro Murcia Pablo perdón otra de Bustamante se decide a lanzar se queda muy corto sobre la bocina se precipitó pero no tenía otra opción ese es Jodi no entra Óscars en el rebote y ataque constant como suele decirse toma y daca por parte de los dos equipos aunque en anotación 5-0 pero el Ángel cuando está atacando el nuevo Vasquetorren intentar hacer la primera asistilla Santi que no entra aunque ha reboteado en ataque madre mía Terrades lo que se acaba de llevar de los cards Terrades que reboteó en ataque pero se encontró con un de dos para colocar los primeros dos puntos cuando llevamos cuatro minutos de partido ya 5-2 arriba para el equipo de Rubio Hernández con Óscars anotará Óscars Es que ahí tiene mucha ventaja La falta personal Mucha, mucha, mucha Sí, señor Y cada vez que conecten con él va a ser muy difícil de parar Siempre y cuando la aproveite porque ya sabemos que cuando Óscars se desconnecta bueno, pues se pierde un poco del partido pero si sabe aproveitar todas las oportunidades que tendrá hoy frente al nuevo Vasquetorrent puede ser uno de los jugadores clau Pau Sí, tanto ahí como vera hoy creo que van a ser muy importante como el último día contra el Cora porque tenemos mucha ventaja física y una parte de las posibilidades de la victoria de la equip venen para cargar de faltas o castigar en defensa aterradas Bueno, primer llançament bueno, l'únic de Óscars que el Lerra y por tanto no puja y se apunta al marcador cuando intenta llançar el nuevo Vasquetorrent y una vez no insistía Santi No encuentran la canasta contraria Hernández compleja complejan con Óscars Óscars arriba de un hasta se va a poner las botas hoy Es que no pueden no pueden Me va a poner las botas hoy Óscars y hay Bueno, lo que queda claro lo que queda claro es que para parar a Óscars hoy han de recurrir a a que no reciba a recursos tácticos ¿no? Claro No, no Primera que no pueda rebre defensa para adelante en ayuda muy larga después cuando repes es evidente que si no le hacen un 2x1 hoy puede acabar en meter Pero ni así ha habido acciones A ver, Óscar es un problema que muchas veces no es capaz de traer la pilota Algunos aquí cuando se vuelve a leer de momento el Torrent está jugando muy muy un contra un muy cara a cara Yo pienso que ahí tiene un dedo pero bienvenido siga a esa lectura tática que está poniendo en vista ahora mismo el Torrent Y ahí veuen las sus pantallas que hoy si estamos aquí entre otras cosas es gracias a Mar Blau Experts inmobiliaris que no hace cuatro días que están ahí en el tema de los pisos desde 1983 pues básicamente 38 años que si vols una cotxereta al centre de Gandia 4.500 euros que si vols un trastero per a guardar la roba que no utilitzes el traster de fallera el vestir de novia el nòrdic en el temps d'estiu pues en 2.500 euros tens un trastero al centre de Gandia pau que això el va de permes Estava molt bé està difícil aparcar Està complicat la cosa la veritat que al centre de Gandia y el Mar Blau es molt sencilla Cada día peor cada día está más complicado Pues con Mar Blau lo tienes fácil Santi Sí No, no, no Si consigues que te arreglen bien una cocherita pues es fantástico para la zona centro de Gandia está atacando el torrent Bustamante Bustamante Terrade Bustamante Bustamante La primera parte que se va a la vez con el que se va a la vez que se va a la vez convencional pero también por streaming a través de las plataformas digitales la tiene Requena con Hobby, salen a defenderle, busca un bloqueo llega Vera desde el lateral, rebañando el aro ese lanzamiento para que acabe reboteando Carratala sigue el torrenco en el balón, Bustamante buscando el juego interior con Terrades el ganchito de Terrades y para adentro, que bien, Terrades en esa acción en el poste bajo, para anotar otros dos puntos para su equipo que pese a todo está seis puntos abajo en el marcador, no ha conseguido romper y marcharse el Gandía pese al mal comienzo de torrent, la tiene Requena Requena con Vera, insistiendo Gandía con el juego interior Vera en el ganchito, el rebote para Muñoz, Muñoz que lanza como puede rebotea Pedro Bustamante para salir, aunque se frena bien por el balance defensivo de Gandía que impide la contra, ese lanzamiento es exterior, no entra y el rebote que sí que pudo capturar Rubén Baeza para anotar los dos puntos muy reclamado por el público y también por Alejandro Requena esa posible falta que recibía el jugador de Oliva, pero que finalmente los árbitros no veían y por lo tanto seguía el partido Hernández con Vera, Vera se hace un hueco, lanza el ganchito y anota dos puntitos para Alejandro Vera, 15-9 arriba seis Gandía que se establece en esa diferencia en los últimos minutos de este primer cuarto Bustamante, por la espalda se ha hecho daño cayó al suelo, la pone como puede Joby se ha tirado el turné eso es, se habría que parar el partido, hay un hombre en la cancha tendido y se hace, se lamenta bastante Bustamante que perdió el balón y se puede haber hecho daño ahí en el tobillo en esa acción desafortunada quedan dos minutos veintitrés segundos para que acabe el primer cuarto estamos en directo Telesafor desde el paballón municipal de Gandía esperen que den un susto porque es un jugador muy importante para el torrent y se están chugando muy no creo que pueda continuar bueno, un torrent que com estem veient sembla més un equipo junior en la seva proposta tàctica i tècnica a la pista que altra cosa, no? es un equipo muy choc un equipo que encara conserva esos tir de choc rápid muchas veces en esa selección de tir muy básica, en blocos directos y poca cosa más y basándose sobretot en la calidad de sus jugadores a nivel individual bueno, ahora el pase largo buscando arriba a conectar de Fabregat pero que finalmente cayó en manos del Gandía Vera Hernández se la juega Hernández con la bombita esa y acaba el tabla ahí dentro dos puntos más para el Gandía anotó John Hernández diecisiete nueve, quedan dos minutos ataca el torrent roba de nuevo Hernández por la izquierda suya andaba Unai Zamora esperando recibir el balón pero finalmente hay falta personal frenando ese ataque ha sido Joan Carratala quien ha cometido esa infracción está Víctor Rubio hablando con uno de los corajeados Bordes que entra en cancha en sustitución de Hernández hace Marco Oliva así es, una vez más rebañando minutos Sergi Bordes en este caso para seguir sumando experiencia y ganas en la posición de base del Unispelbasket Requena sorteando rivales se levanta, se queda corto rebotea para el torrent Fabregat con el torrent en ataque para la Lluelda ha perdido ahí ese balón efectivamente por una infracción de pasos y ese balón para Gandía Moltes pérdues molts tics fallats después veurem quan acaba el primer quart eixi percentatge però l'equip del torrent si no millora molt en eixi selecció de tir va passar-ho mal perquè està molt desencertat selecció massa ràpida i poc encert Bueno, ha habido cambio en la dirección de juego de los dos equipos está Sergi Bordes está Marco Oliva en las filas del torrent está Bordes precisamente picando el pase para Vera que se encuentra con tres jugadores los sortea el lanzamiento que se sale del aro la pelea de Alba D'Alejo que se lleva un golpe de Rubén Baeza levanta la mano este jugador porque es falta personal la primera falta personal de Baeza y habrá lanzamiento saque desde la línea de fondo de Bordes queda un minuto y catorce segundos Molve Alba D'Alejo carrega ante el repot ofensivo en las últimas jornadas hasta millora en mol del show a medida que ha ido teniendo más minutos por la ausencia de Vera ha cogido un poquito más de confianza esto es matemática pura Alba D'Alejo per planta y por características técnicas podrías ser un jugador de una categoría superior el problema que dé es más un problema de intensidad y de consistencia física a la pista de esas manos de mantequilla de las que hemos hablado constantemente Zamora perdió de alguna manera con Vera se levanta Vera demasiado largo ese lanzamiento el rebote es de Albelda Albelda para la penetración de Fabregat y al final el balón acaba en falta personal y el torrent que busca això acciones rápidas arribar sense que la defensa estigui col·locada perquè és on realment té camí a trobar per a punts fàcils estem veient que en lo que es en atac estátic i tir exterior no no està traguent profit i bueno ara ha tret una falta personal i és un camí i un camí bo encetat per a ells bueno que la primera entra per al nou basquet torrent que arriba un puntet més de 7-10 per a l'equip torrentí va a Terrade según el segundo també lo anota 17-11 que creo que és la ventaja estàndard d'este primer cuarto 6 puntos i 7 punts d'Alejandro Terrade que és la diguem el pilar fonamental en producció ofensiva de l'equip torrentí Zamora de 3 Zamora de 3 no entra el lanzamiento de Zamora reboteó Baeza Auregat buscando a Albelda lo hizo bien Albelda y anotó apoyándose en tabla para colocar los 13 puntos a su equipo y reducir a 4 la ventaja de Gandía me apunta Pau Fuster Arbelola Arbelola que yo con Albelda soy futbolero no lo puedo evitar veo al equipo vestido de naranja lo llevas en la sangre no veo al torrent vestido de naranja y veo a veo a David ahí cortando el bacalao menos mal que tengo a Pau si no me tiro hasta el último cuarto toma quien anotó el triple Arbelola muy bien tres puntitos que no Arbelola que no Arbelola ni Albelda no te imaginas Arbelola a ver los comentarios os veo venir me miráis con una carita como diciendo digo lo del cono no no lo digas no lo digas tú yo no lo iba a decir tú sí lo ibas a decir jugador muy conocido por ti eres un malandrín ¿per qué? ¿Arbeloa? no, no, yo no sé la historia ¿por qué? ¿por qué? no, es una tontería ¿qué relación has visto en Arbeloa? yo ninguna no, yo ninguna está haciendo referencia a un tuit de Piqué era un tuit de Piqué ¿no? una declaración declaración fue aquello de Arbeloa es un gran ¿cómo fue? conocido dijo sí, sí, sí ¿lo pillas ya? ¿un cono? ¿lo pillas ya? se hace el bobo para que con la película esa de los cabezas conos no, se hace el bobo para que salga el tema o sea, yo he dicho no habléis de Arbeloa no me interesa el fútbol y hasta que no las ahora no te interesa hasta que no hasta que Pau no ha insultado han jugado el histórico del Real Madrid y no has parado histórico yo he dicho que es conocido sí, sí hasta que no lo has dicho no has parado pero no pasa nada bueno, entre la ya vendréis ha sido una semana dura para el madridismo pero ya vendréis y el que lo has sacado ha sido tú, ¿eh? yo solo estaba metiendo la pata con Albelda a mi rollo todos los partidos meto la pata con alguien y tengo mis derechos todos ¿qué ibas a decir? que durante el partido hemos visto una distancia mayor a la que vemos al final del primer cuarto 19-16 certes que durante el quart hemos visto entre 6 y 8 punts de diferencia para el Nispelbasket pero finalmente este último triple del Novasque Torrent donaba esta ventaja de tan sols 3 punts para los gandellans entre los de Víctor Rubio bueno, destaca en anotación Óscar Hernández amb 6 punts i molta igualtat un joc molt coral com sol dir-se entre tots els jugadors Joan Hernández 3 punts Javi Albaladejo Alan o Dani Muñoz que tenen 2 punts o Alejandro Vera que també feia eixos 2 punts pels torrentins bueno, pues la diferència és major Terrades amb 6 o 5 de rellejament del que parlem Alverola que són els dos màxims en 6 de lliadors del Novasque Torrent Bueno, una de fútbol 4 a 1 le ha metido el juvenil del Gandía al español de San Vicente 4 a 1 Está un falle el juvenil Está ahí con una racha parecida a la del primer equipo si no mejor ¿Y ha jugado el primer equipo? Mañana a las 5 y media de la tarde Están ya acercándose a los puestos de arriba, ¿no? Bueno tanto como acercarse porque como no fallan pues siguen igual, ¿no? Pero están ahí ganando partidos y presentando credenciales por si los de arriba fallan Quedó corto el lanzamiento El rebote le cae a Bordes Bordes-Requena Requena buscando a Unai Zamora Marbello ha cortado el balón Alverola Jugando con Fabregat Recibe Terrades Ese lanzamiento exterior muy pasado no entra Zamora en el rebote Bordes sorteando rivales y conectando con Zamora Zamora con Albatalejo muy alejado de su zona de influencia pero se acerca poco a poco votando haciéndose un hueco el gancho que no entra y el rebote por el que pelea Vera y saca una falta personal importante de Terrades Alejandro Terrades que comete falta será su primera infracción del ala pivot del conjunto torrentino Bordes al Badelejo con Requena bombeando ahí para Vera rebotea Terrades para el torrent Alverola rebasando la línea de los dos campos recibe Fabregat este es Baeza Carlos García es quien anota estamos en el primer minuto del segundo cuarto bueno y se acercan a tan solo un punto el equipo torrentino del Units pel Basque Cambiar cuando una vez más Alejandro Vera vuelve a entrar espera han quitado una técnica a Terrades segunda falta importante para Torrent evidentemente y técnica para simular la caiguda y también Álex Vera ahora está fallando en situaciones cómodas para él extraño también para Alejandro Vera que tiene grandes porcentajes de la cistella pero ha de seguir intentando no, ha de seguir pero hoy tiene gente muy incómoda gente que está que son muy rápidos que no le dejen tirar mal en superioridad o en franquía tiene problemas ahora siempre tiene algunos jugadores de arriba bueno el lanzamiento de tiro libre de Alejandro Requena que erraba y además se lamentaba mucho después de fallar ese lanzamiento porque ya sabemos esos percentajes de tir lliure como están para los Nits para el Basque Gandía anota el Torrent que se pone por primera vez por delante en el marcador 19 a 20 anotó Torrent para romper esa tendencia desde que arrancó el partido de los locales por delante Borde se levanta desde el triple no anota el rebote es para para el Badalejo que tiró de Picardía para golpear sobre Baeza y sacar eso que el estilo resulta incómodo estén veient que si es deberes que han dominado físicamente ahora mateixa ese ritme de anar y tornar tan rápido que en el que nos está clavando el Torrent no es el ritme que más nos convé anotó sus primeros puntos Dani Pérez que había entrado en sustitución de Terrades juega el Gandía estamos 21-22 con 3 minutos del segundo cuarto disputados otra vez balón bombeadito buscando Albada Alejo y ese ataque falta personal de este hombre de Álvaro Albada Alejo que en su intención de hacerse ahí un hueco golpeó con el codo al rival se marcó falta personal y aunque la protesto es falta clara que favorece al conjunto que entrenan Martorres bueno ahora Emilio Díaz sí Emilio Díaz perdón va a ser cambiada con el chip anterior o no para Baeza para que la federación cara figura como primer entrenador Martorres y Víctor que confía en Alan y en Alejandro Gómez Arronés pero intentan revertir revertir esta situación que encara que parlávem de 8 punts de ventaja al mitjaní o final del primer quart a la patrícia está por la banda del Noves que torrent han eixit Sergi Bordés i Alejandro a la diferència Carlos García castigando desde la zona de triples para colocar a su equipo 4 arriba y ahora robo de balón al Verola tabla ahí dentro le robó la cartera a Gómez Arronés y se marcha a 6 arriba el equipo de Torrent Víctor no le hizo ninguna gracia el equipo de Torrent mentalmente basa tot això Es cierto que es el gran estén buscant molt balóns interiors que se van a llevar ante la ventaja Es ir un bon tir per exemple El problema es que no han trat Sí, sí bueno, pero es un bon tir cuando un jugador es un bon tir es un tapó pos penalizarlo al revés animarlo a que continúe Fabregal se levanta en el lanzamiento que no entra el rebote para Vera y falta Pues le dan pita a Vera Sí, sí incomprensiblemente que me vienen dos jugadores pero puigas dame un de Una falta extraña nos ha parecido por lo menos desde nuestro punto de vista pide el colegiado que se seque el parque del pabellón Y el parcial del C según cual ya es de 2 a 10 a favor del Torrent Parcial claro del equipo visitante que le ha dado la vuelta a la dinámica del partido dominado en el primer cuarto por el Gandía y que en el segundo está llevando la iniciativa el equipo que viste de naranja ¡Qué gran mopa tenéis! Todo queda en casa Un chico aplicado se lo ha visto ahí ¿eh? rapidito dejando el parque listo para que este hombre anote otros dos puntos Carlos García ¡Huitamun eh! Seguro que en casa no pasa la mopa también Se van a 8 no parece Seguramente no Clayhan dejando un resquicio el reverso de Clayhan la saca para Hobby se levanta Hobby pasado el tiro rebote de Alverola buscando a Fabregati de nuevo Alverola subiendo el balón con la derecha el bote el pase la tabla no entra rebote para Vera se le escapa ese es Merencio Merencio con Gomez Arrones y el balón que le cae el capitán Clayhan pase ahí ajustadito a Zamora carga Zamora para intentar lanzar y bien pitada Galmén porque se ha equivocado ahí una ahí no buena defensa de del torrent Baeza y Alverola para dirigir de nuevo a su equipo entró Alverola en el final del primer cuarto y ha continuido su presencia también con la reacción del equipo y una ahí que se sienta por Dani Muñoz dando pase a Alverola que cae para el lanzamiento Fabregat y anota desde su casa anotó a Fabregat 21-32 semana 9 y otro robo de balón no entra menos mal que recupera Gómez Arrones porque es la segunda vez que le quitan el balón a Gómez Arrones que no está y va a tornar Joan porque desde que se le ha ido Joan desde la pista el equipo ha desaparecido una debacle ¿no? Totalmente 11 puntos per damunt el nuevo Esquitatorrent que no se esperaba ni moltís ni menys un marcador así sobretot per com ha començat el partido anima Víctor a Gómez Arrones se retira después de dos pérdidas de balón claras Es posible que hoy a los Gómez Arrones tendrían más opciones Juan de Escolta que no pase la posición de 1 porque ya hemos visto que la posición de 1 no está físicamente al nivel que pueden estar estas gente jove y ahí están tan Sergi Bordes como ellos han patido mucho el desgaste físico que han sido sotmesos por parte del Torrent Vamos a ver si revierte la situación en Gandía que se ha puesto 11 abajo cuando parecía que el partido estaba totalmente dominado ahí aparece Joan que acaba de entrar en la cancha para anotar su triple que devuelve a su equipo a los 24 puntos 8 por debajo vamos a ver si reacciona Gandía sigue Torrent llevando la manija lanzamiento de nuevo desde el exterior Baeza pelea por el rebote lo captura Murcia Fabregat no entra Fernández buscando un pase largo para Vera Vera con Joby está Joby refiriendo la defensa de Carlos García es Clayhan con Fabregat Clayhan arriba metió la mano abajo Fabregat claramente falta personal que beneficia a Gandía en su intento de seguir recortando distancias porque este hombre tendrá lanzamiento desde la línea de personal que llástima que no haya entrado de ese lanzamiento de Clayhan que le ha agradado el 2-1 pero bueno finalmente dos lanzamientos el capitán el tulipá como solemos decir del Units pel Básquet que el primer en ciste ya anoto el primer lanzamiento Clayhan se pone Gandía 7 abajo intentando recuperar la distancia que había alcanzado ahora sí 6 el Torrent juega Pablo Murcia con Hernández busca Baeza alejado de la zona Baeza Carlos García vio por Joby esa canasta esa acción va a acabar en canasta de Murcia 26-34 quedan 3 minutos 20 segundos defensa asfixiante del Torrent pero es que Joan no puede dejar de votar en esa zona el Baeza y lo reclaman precisamente muchos problemas los bases de Gandía ha habido cambio perdón Oscar Genández ha entrado por Alejandro Vera es que no es fácil cuando normalmente tú eres el que suele imposar un ritmo físico pero cuando te encuentras a uno que te que te posa per damunt de tu una marcha más es complicado porque no arribes veient el básquet a l'atac te costa arribar te costa trobar avantajes rápidos porque estás davant de tu un equipo pues eso muy júnior muy rápido muy de dos contra un como estamos veient perseguiendo la pilota y claro se ha de moure rápidamente para trobar al jugador sol Fernández conecta con Dani Muñoz está Dani otra penetración y otro gancho es el día de los ganchos no ha entrado ahora han visto que a Dani le han flotado y han deixado 3 metros para que tirara como ha visto que no estaba cómodo el tir ha intentado una acción que bueno no ha tenido ventaja y ha hecho un mal tir mal tiro también de Fabregat corre Cleijan a la contra ahí va Cleijan calle central se va a levantar de él la bomba dentro anota Cleij para colocar a su equipo otra vez con 6 puntos abajo 28-34 quedan 2 minutos y medio para llegar al descanso lanzamiento muy alejado de García no entró otra contra rápida otro balón para Cleijan otra entrada de Cleijan se levanta se lleva un gorro inmenso de Fabregat ataca Murcia Murcia con Carlos García Baeza recibiendo ahí en la pintura ese rebote que finalmente le cae Dani Pérez van a anotar fácil ahora Matéis se está chubando al ritmo que morena toma Idaka entre los dos equipos Hernández Cleijan Dani se levanta tiro fatal estaba absolutamente solo tanto es así que falló se lo dio tan claro que ni tocó el aro ahora hay pasos de Pablo Murcia que es quien protesta al colegiado pero en la salida de balón una jugada absurda porque no tenían oposición ya pues sí los árbitros no son partidarios de Pitari 6 acción porque no el concepto de ventaja es muy importante en el arbitraje actual pero era muy claro hay cambios en el torrent se va a retirar no sé si va a ser Fabregat Nathan Fabregat se retira efectivamente y vuelven a la cancha Joan Carratala y me parece que ha entrado también David Calero se retira Dani Pérez así mismo queda un minuto y 44 segundos para que acabe el partido seguimos en directo nos pueden ver también por streaming en telesafor.com como se le prefieren en la televisión habitual en HD Hernández falla el triple pero rebotea Alvadalejo se le escapa Alvadalejo una vez más ese balón que había conseguido capturar en el rebote pero tocó algún jugador del torrent y es balón de nuevo para Gandía se da el base John Hernández el que lo ponga en movimiento desde la línea de fondo falló el pase estamos entrando en esa dinámica de despropósitos que no molan nada queda un minuto y medio estamos 28'36 esos silencios incómodos de Víctor Rubio que ni siquiera llega a cuestionar lo que acaba de pasar porque es evidente que ha sido una errada muy grave de John Hernández cuando van 8 bikes el lunich pelbásquet frente al no básquet torrent cuando está a un minuto intentando ampliar ese y un minuto cuando ha podido ser y agafa el rebote Dani Muñoz para Javi Merencio Merencio rodea a dos hombres le cae el balón bien circulado ahora por Gandía para Hernández Hernández ha ido perdiendo por más de 10 puntos en este segundo cuarto muy buena han conseguido traer el valor invertir el valor y al final triple sales desde el canto y ya está hemos de decir que no hasta que el 2 contra 1 arriba y soltarlo para que sea el costado de las ayuda la persona que está con su en este caso Joan un partido que recuerden Estamos dando en directo a través de TeleSafor y también por streaming en TeleSafor.com Gracias, como pueden ver en sus pantallas, a Mar Blau, experts inmobiliaris desde 1983 Que no tienen dos días de experiencia, que no, que son casi 40 años, 38 para ser exactos Desde inaugurar las sus primeras oficinas Contraataque de Gandía, Clayhan otra vez, a tabla, Clayhan, bien acabando la acción ofensiva Gandía después de la pérdida en ataque de Torrent, Carlos García, juega Dani Pérez, Murcia Esa penetración de Carracalá que no acabó conectando con nadie Se le hizo de noche, que hay otro tiempo muerto en las filas del Torrent Para el partido, cuando quedan 32 segundos el técnico visitante Sí, el equipo así, muy bien del Tremor, dos buenas defensas, una canasta el contraatac Sí Estem parlant de, cuando ha comenzado el primer, este segundo cuarto, con Joan Hernández a la banqueta En un parcial de 2 a 14 a favor del Torrent Mentre que cuando ha entrado Joan a la pista, este parcial se ha cambiado radicalmente Ahora mismo es de 12 a 4 desde que ha entrado Joan A menos dos triples, a menos a mejor selección Y bueno, una mayor capacidad de encontrar lo mejor para el equipo en atac Tant Gómez Arrones como Sergi Bordes no han tenido opciones Han perdido muchos pilotos, han encontrado incómodos, incapaces No son bases puras, ni uno ni el otro El único base pur que es capaz de la misma de portar el equipo a una estabilidad A una mejor selección de tir es Joan Y así se ha demostrado con la su entrada y la mejora del juego del Unitspelbás Que una vez más, parece que esas palabras, esa estrategia de Víctor Rubio El último 30 segundos de esta primera parte Jugar al Gandía Para botar prácticamente la posesión Vamos a ver, Hernández Puntea el tiro, le cae a Vera Falta en ataque, otra falta personal En ataque de los pibos del conjunto gandiense En la acción de, no sé, de Vera Con el balón en la mano, levantó ahí el brazo Ya se lo explica, eh A mí no es A ver si no va a poder hacer nada con el balón No lo tenga el balón, no sé No podíamos tener más, pero lo que ha pasado Y a todos yo creo que nos ha parecido que ha sido Bueno, no existía Para César sí existía No, Dani Pérez ha agachat molt la cara Y claro, aún ha anat a parar el brazo, el pose de Alex Vera Pero bueno, él no ha alçat el brazo massa excesivamente En verdad, no consideré que nos falte Veinte segundos La tiene Murcia, le defiende Hernández Este se iba a agotar hasta el final Coincide la posesión con lo que queda de primera parte Murcia Ahí está Calo García, se levanta de dos Noventa, rebote para Gandía Tiempo cumplido, final Dani, que lo intercunda Que intentó Dani Muñoz desde su casa Ese balón que acarició la red, pero que no entró Y con esta acción se llega al final del partido en la primera parte Corrige errores Gandía Salva los muebles 33, 36 Se le había ido un poquito el partido Pero hemos recuperado distancias Bueno, hemos adaptado un poco el nuestro choc al seu Pero también parando Parando esa velocidad tan rápida A la que hemos estado sumesos en el comenzamiento del segundo cuarto Ahora ya hemos comenzado a seleccionar mejor En Joan en la pista Dos triples de Joan Son los dos primeres del partido Pel al Unix, pel básquet Y torno a insistir en que el pase Tendrá que ser prioritari en l'atac del Gandía Per a poder traure el petroli Bueno, els màxims anotadors per a l'Unix, pel bàsquet Gandía Són amb 9 punts Joan Hernández Amb 8 Alan Clayhan I amb 6 Oscars Hernández Per part del nou bàsquet Torrent Té 6 punts Terrades 5 Fabregat O 4 Dani Pérez En vez de 33, 36, 3 punts a baix Anem al descans Anem a veure uns xicotets consells publicitaris I enseguida, en res, quan estigui a punt de començar la segona meitat Tornem així al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandía Fins ara Tornem així al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandía Espacio patrocinado por Marblau Expertos inmobiliarios desde 1983 Tornem així a Wakilici Tornem, d'en garage Tornem Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. ¡Solto al Luminós y buscar esa octava victoria consecutiva, encara que hemos de recordar que el Units pel Básquet tiene la permanencia virtualmente aconseguida y el Nou Pasquet Torrent está jugando mucho y ahí puede ser que se vea la diferencia. Recuerden también que este directo el podemos dar gracias, entre otras cosas, a nuestros amigos, a Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Tens un pis y vols posar un alquiler para la temporada estival. ¿Qui millor que el que porta quasi 40 años en cada año de esa vida? Que si tens un pis o vols buscar un pis en alquiler, pues Marblau, inmobiliarios, expertos desde el 1983. Es que es fácil, o si tens una cotxereta al centre de Gandia o la busques per 4.500 euros, tirat de preu, te la aconseguixen en Marblau, inmobiliarios. Bueno, quan comença Santi Roca, Pau Fuster, César Banyuls, la segona meitat, esperem que per a donar-li la volta a este marcador 33-36 per al Nou Basquet Torrent. Se agarra Clayhan desde la banda, está jugando el Gandia con Clayhan, con Unaizamora, con Óscar Hernández, Joan Hernández y Errequena, es el quinteto del conjunto gandiense. Otra vez Clayhan insistiendo en esa acción de penetrar y apoyarse en tablero para anotar los primeros dos puntos desde el segundo cuarto. Juega el Torrent, a lo Murcia, el pase para que intentara el lanzamiento Alejandro Terrades, hubo falta personal. Y en esa segunda ayuda, Tantarriquena con Clayhan en arribatar. Tiro libre para Terrades. Anota el primero, Alejandro Terrades. Y nos vamos al 35-37, dos arriba de este arranque de la segunda parte de este partido que puede significar, si consigue la victoria, el conjunto gandiense, certificar la permanencia en esta Liga EVA. Enrique Na, Óscar con Joan Hernández, defendido por Murcia. El picado para Óscar y la canasta del pivot gandiense. Muy bien esta jugada, ¿eh? Sí, a pintar que van a hacer el bloquech, Terrades ha anat a votar al flash y enseguida talla rápido Óscar. Y ahora Lira torna. Muy buena acción de Terrades. Que se revolvió ahí en la zona para anotar. Joan Hernández, perseguido por Alverola. Sigue Joan con el balón. Había ahí un intento de bloqueo de Óscar. Otra vez Clayhan. Está muy bien Clayhan, entraba muy agresivo. Sí, sí, con claridad, ¿eh? Ha encontrado ahí una llave de acceso a la canasta contraria. Zamora, después del robo de balón, otra vez buscando a Clayhan. Ahora se frena con Joan Hernández para iniciar la jugada. Zamora. Está muy bien, está muy bien. Ha salido con la lección bien aprendida al Gandía, igual que en el comienzo del partido. Y Tornema, Mampendre, la ventaja al marcador. Una vega a la vez. 40-30 en la ópera, Luis Pelvazos. Falta de Joan Hernández. Se le había escapado Pablo Murcia. Metió la manita. Y la falta personal que indican los colegiados y que favorece al equipo de Torrent. Bueno, ha començado esta segunda mitad como había comenzado el partido. El Unisple del Básquet quizá puede ser dominant un poco más el juego, pero no ha de olvidarse lo que ha pasado en la primera mitad. Y es el cambio de dinámica. La tercera falta de Óscar. Estaban los dos buscando mucho a ver quién hacían la tercera falta y ha sido Óscar. Bueno, pues es una falta que nos complica la existencia tan pronto, ¿no? A dos minutos de esta segunda mitad. No sé si moura fitxa Víctor Rubio y posará a Umbera huy desde Buixat, pero que, bueno, a cabo ya la fe es un jugador de una gran cualitat y referencia en los momentos iniciales y centrales de la temporada y, de momento, sembra que continuará Óscar en esas tres faltas personales. Y el lanzamiento del no básquet-torrent para igualar el marcador. Y Sistella del equipo torrentivo. Ferrade se anotó también y consigue equilibrar el marcador. 41-41. Dos minutos jugados de esta segunda parte. Hernández, aro pasado, no entra. El rebote para Fabregat. Le cae el balón a Alverola por la parte izquierda del ataque. Se precipitó, no consiguió que llegara el pase a ningún compañero. La tiene Kleyhan. Está Mora buscando a Óscar en el poste bajo. Óscar tratando de levantarse ante dos. Y anotar bien Óscar. Y cuando recibe ahí abajo es prácticamente imparable. Un alter le suena a Marc Arbeloa. Sí, porque se ha retirado cojeando ostensiblemente Pedro Bustamante al descanso. Con todos los visos de no volver a la cancha. Se había doblado el tobillo en la primera parte. Y ese jugador no participa más. Y ahora le toca el turno a este hombre. A Marc Arbelola. No sembla tan greu con la de Bustamante. En cara a que, por excesos de dolor, podría no tornar a poder comparecer al partido. Vamos a ver. Vamos a ver, porque va a estar ahí atendido por la aficio del Torrent. Pero de momento es otro contratiempo para el conjunto naranja. Sí, porque son posiblemente dos jugadores clau, ¿no? Para el no basquetorrent, tanto Alverola como el anterior jugador desionado. Y veremos cómo evoluciona el equipo torrentino. Y me gustaría comentar la ciudad anterior, que más resulta curiosa. Porque el Maia había visto que un exterior bloquejara directamente desde la zona a un pivot, si podemos considerar aterradas como un pivot, ¿no? Bueno, que lo fían todo muy a un contra un contra Oscar y a esa quarta falta personal hipotética. Sí, el Torrento está jugando a eso, a un contra un de cara de Terrades a Oscar, porque es más rápido a ver si puede traerlo del partido. Sí, pero ya el pic en rolai sí que volían hacer ya era... Sí, porque el damunt es cambiar ahí en esa situación y ya está. Bueno, cuando comentaba, ¿no?, a la mitad parte del descans, que está organizando-se, ya lo aviso, para el último partido, así, al pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia, que será el 8 de maig. Está organizando-se un ya mítico, también, quilo solidario, organizado a mitjes, ¿no?, podríamos decir, perdón, mitos del básquet y por la penya al bigotet, siempre en beneficio de las asociaciones a favor de los más desfavoridos. Y recuerden, pues, por tanto, ya se dirá en más detalle a las próximas semanas, a los próximos días, que para el 8 de maig, que será el último partido de l'Àngels Visión Unís pel Básque de Gandia, así al pabelló, esta temporada, s'organizará un quilo solidario, ya saben, pues, la típica, ¿no?, de portar, bueno, pues, a productes no preceders, como puede ser la pasta, ¿no?, la sal, el sucre, productes enjaunats. Y recuerden, pues, que o vayan organitzant-se vosaltres, también, con sus compras, que por el 8 de maig, hay un quilo solidario, así al pabelló municipal del Poli Esportiu de Gandia, con el último partido de l'Unís pel Básquet, esta temporada en Lliga EVA. Cuando llanza de tres, Alejandro Requena, pero no arriba en cistellar, intentando alargar la distancia al marcador. No ha notado, Requena. Víctor, en este momento, ha buscado exclamar en el partido de Requena, que hoy no está conseguint anotar. Y, bueno, ha fallado el tiro, pero Víctor, el aplaudí, porque vol seguir buscando, sabe que el necesita. Ha notado Terrades, Hernández, ahora otra vez buscando a Requena. Requena con Joan, el base de Gandia, le persigue Murcia. También aparece ahí para tratar de pararle Calero. El balón para Óscar, en el lanzamiento exterior, el rebote para Unai. Erró una canasta fácil. Y ahora juega Murcia. Se tiró ahí con todo Kleyhan. Aquí era un porter de fútbol, eh? Se tiró con todo Kleyhan para evitar evitar ese pase. Interceptó el balón, pero... Como si res, eh, a la seua. El veus y dius, pues no ha pasado res. Uno más. Se ríen sus compañeros en el banquillo. El batacazo que se ha agarrado Kleyhan, que lo da todo, en cada acción. Terrades, Murcia, para adentro ese balón, y sacará Gandia. Buena defensa del equipo. Estuvo muy encima ahí, efectivamente, como dice Pau Juster, la defensa de Gandia, para asfixiar el juego ofensivo de El Torrent. Estén más en la línea del primer cuar, ¿no? Espero que el último cuar no siga la línea que van a setar en el segundo cuar, porque, bueno, de momento ahora, no están teniendo opciones de correr ni de frotar pilotes. Kleyhan se agota la posición, se levanta. Kleyhan se quedó corta. El rebote que favorece al conjunto visitante con Terrades. Es el lanzamiento a tabla que va a entrar de Calero. Que empata el partido. 45, 45, quedan cinco minutos para que acabe el tercer cuarto. Y el partido está igualado. Oscars, segundo lanzamiento a media distancia de Oscars y segundo error. Pero hubo falta personal en esa acción posterior que le permitirá sacar de nuevo de fondo a Gandia con Joan Hernández. Que ahora mismo está dirigiendo al equipo. Zamora. Requena. No vale. Falta en atac de Oscars. Se ha metjat el bloquej. Cuarta falta personal. Cuarta, ¿eh? Imagina que, evidentment, com veiem ja la zona de sustitució de l'Unix pel bàsquet, pues ya ha fet cambiar a Alejandro Vera per Óscar Hernández, precisamente per aquestes cuatro faltes que porta ya el pivot, el jove pivot de 18 años de l'Unix pel bàsquet. Y vamos a ver si Álex Vera, que entra en sustitución de Óscar Hernández, capaz de dejar una mejor impresión a la pista que en la primera mitad. Muy buena la acción, aunque no pudo finalizarla Héctor Fabregat. Zamora. Muy precipitado, Zamora ahora en el ataque. Murcia doblando ahí el pase para que se beneficie Calero y Anote. Ahora se estén precipitando muy. Es lo que parlaban, ¿no? No estaban teniendo esa recuperación. Ahora tornen un poco esa senda. Es lo que deben evitar, ¿no? Fernández. Leijan de tres. No entra. El palmeo que favorece a Murcia. Murcia, el base del torrent. Está Pablo buscando la combinación con sus compañeros, tratando de organizar el juego del equipo. Se decide por un lanzamiento exterior. Y lo anota. Anotó el triple Pablito Murcia, que estaba ahí buscando cómo hacerle daño al conjunto gandiense. Y al final le cayó un balón y no se lo pensó para lanzar desde el exterior y anotar tres puntos. Y amplía la ventaja a cinco. Zamora para Vera. Poste bajo. Dos contra uno con Vera. Saca para Zamora. Lanzamiento es de tres de Zamora. Anota un ex Zamora. Con el grito de furia para contestar a la acción anterior. Gol importante que es triple. Porque ahora están Chuban a defensar dos contra uno con Rivera en el pal Vais. Y es una gran manera de castigarlos. Ellos han fallado. Zamora que se pone las pilas para hacer que su equipo reaccione. Leijan también. Arriba a tabla y adentro. ¿Cuántos puntos lleva Cleijan? ¿Cuántos puntos lleva Cleijan en el partido? Porque está siendo uno de los jugadores... Técnica. Uy, va. Técnica. Técnica de 14 puntos lleva Cleijan. 14 puntos. ¿A quién ha sido la técnica? A Calero y a Unai. A dos, ¿no? A dos jugadores. Uno a cada uno, ¿no? A este hombre. David Calero. No sabemos... Yo no lo he visto. ¿Qué ha pasado? ¿Se habrán encarado o algo, no? Es una pica baralla que han tenido después del tir que han entrado. Una pica baralla. A mí me parece un muy exagerado, la verdad. Hay jugadores en las que sembla que los árbitros están un poco sensibles, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Están ahí a la que cao, como suele decir, ¿no? Exacto. Y como no podía ser de una otra forma, desde los 150 aficionados, y lo saben también a la árbitra, que consideren que la decisión ha sido buena y en favor del nuevo básquet torrent, cuando ahora me deja a ir del terreno de Jock, Alan Clayhan. Espera que entrará Joby Merencio. Ah, vale, 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 ya sé qué va a pasar. Es la segunda técnica. Se nadan al vestuario. Esto indicaba el árbitro, que le pedía al delegado de campo que le indicara el camino de vestuarios. Desde la primera mitad, recuerdeu que, por simular la caiguda, le había evitado. Ah, es verdad, es cierto, es cierto. Estaba atento ahí para el postero. Pues está perdiendo efectivos el torrent. Eso me anaba a decir, siempre que todo se le pasa de izquierdas al torrent. Bueno, semblaba que Eterrade ya había perdido la pilota y que no tenía... Y le ha atropellado Vera, eso. Sí. Le ha atropellado Vera, le evitan la falta personal. El público protesta. Pero ha sido una falta, yo creo, que clara de Vera. Tercera falta, ¿no? Sí. Se anima a Vera en tres y a Óscarso en cuatro. Tiros libres para Alejandro Terrades. El primero se quedó corto. Quedan dos minutos cuarenta y cinco segundos para acabar el tercer cuarto. Va con el segundo. Tiro Terrades. También lo falla. Vera que captura el rebote. Y aquí no ha pasado nada. Balón para John Hernández. Con Murcia frente a él. Se ha instalado en la dirección del equipo prácticamente todo el partido. Vera en el gancho, no entra. El rebote con codazos ahí entre Dani Muñoz. Y Terrades, no indicaron nada. El torrente en el triple. Anota otro lanzamiento desde el exterior y tres puntitos de nuevo de ventaja. Ahora en Innovaciones Constructivas Quesada. Nou Basket Torrent es el rival de hoy en estos partidos que os ofrecemos en directo en Telesafor. Se está embrutando el partido. Hay mucho pique, hay muchas acciones de contacto y mucha faltita. Es que no hemos de olvidar la necesidad máxima que tiene el Nou Basket Torrent d'una victoria hoy para la permanencia en Liga Eva. Y es que de ganar hoy o no, es crea. Y también esa distancia entre los equipos de baixa. Y de ahí la necesidad máxima de la que hablamos para el Nou Basket Torrent, que está dando completamente todo a la cancha, tanto tácticamente como técnicamente en este partido. Bueno, 52-53. Es la primera de las tres finales que le quedan para jugar a este Nou Basket Torrent, que va aterrar a la Liga Eva de alguna manera un poco inesperada por esta pandemia. Pues bueno, está tractante que no siga un zombie y poder continuar la temporada que ve en totales de la del Yei en esta categoría. Ha fallado el torrente en ataque, el rebote favoreció a Gandía. Hernández de tres, cortita, rebote poderoso de Vera. Gancho a tabla y ganas. Buena acción ahora del pivot gandiense. Necesitan que Vera aparega. Que coloca de nuevo a los suyos por delante en el marcador. Habían pitado. No valía esa acción posterior. Contorna a entrar, eh, Sergi Bordes, pero Joan Hernández. Recordemos el que ha pasado cuando ahí sí Joan Hernández en el primer cuarto, a final del primer cuarto, al principio del segundo. Bueno, esperemos que no les repetís que la historia en este partido. ¿Cuándo Bordes? ¿Cuándo Bordes? ¿Cuándo Bordes? ¿Cuándo Bordes? Muy bien, un a tres rebote ofensivo y dos meses. Y dos meses, ¿eh? Importantísimo. muy bien Vera reivindicándose, si es que le hace falta después de una primera parte en la que estuvo bastante gris pero con estas dos acciones ha demostrado lo que es este jugador pedazo de pivot al que las lesiones no le han dado continuidad esta temporada pero que desde luego marca la diferencia jugada de 3 puntos 5-7-5-3 el Gandía que se va 4 arriba cuando queda un minuto para acabar el tercer cuarto a ver si de una vez por todas se despega en el marcador el conjunto gandiense, aunque el torreno da su brazo a torcer anotó Alejandro Terrades la tiene Bordes últimos 45 segundos del tercer cuarto defendido por Murcia, sigue Bordes conecta con Vera falta personal parece que la piten incluso antes del contacto es ahí, no? están esperándola tienen el silbato bueno, el partido es muy físico y claro, de vegades el pito también se escapa cuando el partido es físico el pito está muy suelto el pito está ahí es lo que hay ay no, no si hubieran visto si hubieran visto la imagen de los cuatro los tres girados mirando a ver que decía Pau pero el hombre ha decidido callarse porque cada vez que habla sube la bolsa las opciones de de CaixaBank se disparan cada vez que que habla bueno, CaixaBank no está pasando por buenos momentos te sabía yo que tienes para todo es que tienes sí, sí, sí Pau sabe de la actualidad en cualquier aspecto de nuestra sociedad hombre, cualquiera sabe que ahora mismo esos pobres banqueros que están ahí esperando no, pobres banqueros no si les toca o no les toca pobres banqueros no pobres trabajadores de banca trabajadores me refiero, claro bancarios bancarios, bancarios, ¿no? los banqueros están de cine los tíos a ver si y las tías si están entre esos 3500 estos que se van o no se van ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo, eh! No, 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 no ese tapón valía su peso en oro pero yo creo que había falta sí, es probable que ha sonado a castaña no ha sonado a goma ha sonado a carne de verdad pues menos mal que falló el primer lanzamiento Fabregat quedan 25 segundos señores para que acabe el tercer cuarto Fabregat tiene posibilidad de reducir los cuatro puntos que ahora mismo colocan a Gandía por delante del marcador ahí va Fabregat con el segundo lanzamiento lo anota y nos vamos a los cambios en las filas del torrent se retira Fabregat y entra Carratala el Unitspelbasket se mantiene en el quinteto que está ahora mismo dentro de la pista Bordes perseguido por Murcia Bordes Requena Requena Merencio de tres dentro Merencio de tres anotó Hobby tres puntitos cuando quedan tres segundos ojo al lanzamiento de Murcia no entra va a acabar el tercer cuarto y vamos a ver si vale o no vale digo va a consultarlo pero no sé qué va a consultar no sé yo ese lanzamiento igual vienen aquí a pedir que se lo enseñe claro le está preguntando a la mesa no vale no vale no vale alborozo en las filas gandienses indignación en las filas del torrent esto es lo que había pitar lo que pitar una de las dos partes se iba a protestar no sé yo yo creo que ya había muy justito es más te digo más me parece que a ver te digo una tontería yo creo que no ha sonado la bocina cuando debía haber sonado tú qué dices ha pasado algo raro ahí me da muy rápido yo he visto yo he visto el marcador parado cuando el gol estaba rebotado estaba en 0,2 yo no sé si eso donó tres para palmecharle y tirar la copa y estaba como parado el marcador en teoría donen 0,2 para palmechar pero claro ha sido un palmecho en un poco de movimiento sí y ya está 62-56 pero al Unix pel Básquet amb 10 minutos per davant per intentar mantindre esta ventaja de 6 puntos ahora mateixa per a los de Víctor Rubio ahora mateixa en el que portem de partit bueno pues n'hi ha varios jugadors que son los más destacados en anotación amb 14 puntos Alan Clayhan capitán y veterinario podríamos decir de l'Àngels Visión Unix pel Básquet que en día amb 12 también Oscars Hernández que no hemos de olvidar que porta 4 faltes y por tanto bueno veremos hasta aquí en un punto vol apretarlo Víctor Rubio también amb 9 puntos n'hi ha dos jugadores l'altre pivot Alejandro Vera y también Joan Hernández el base el director d'orquestra des de Unix pel Básquet Grandia per part de l'equip torrentí bueno 15 punts de Terrades 7 de García Sauquillo y la resta la verdad que muy repartidos Fabregat Pérez Murcia muy repartidos por la resta de l'equip visitante y no hemos de olvidar que si estamos así es gracias a Immobiliaria a Mar Blau y Experts Immobiliaris desde 1983 que el donen cualsevol apartamento que tú somies el tienen ellos para pasar un estiu espectacular vamos al último cuarto del partido Calero pasado anota muy mala defensa de Álvaro que la trencamos el fácil anotó Calero 6 2 5 8 entrando en el tramo definitivo del partido en el último cuarto Vera con Requena Requena que se la pasa por la espalda se tiene que frenar pero en el reverso se levanta y de 2 para anotar Requena de 2 ha de aparecer Requena porque necesito en la posición de Anzalés van a estar bien momentos del partido pero tan jodido como Requena tiene que aportar Calero bajo el tiro pero finalmente penetra y lanza ese gancho que entra y que acerca a los suyos se envió ahí buscando a Vera muy precipitado estaba aprovecha de 3 o 4 jugadores y lo que suele pasar falta personal pues al dir si era precís no era precís y no creo que sigan muy content Víctor en la defensa del Valadejo que el Calero le ha trencat dos voltes seguidas Bueno pues la falta personal que protesta en bordes que se va ir al banquillo Bueno no ha sigut una buena lectura de Sergi perquè ara mateix el que interessa és tornar a portar el torrent a posicions més llargues que es desgaste físicament en atac estàtic i no deixar l'oportunitat de recuperar pilotes per a que puga córrer per a que puga fer transicions ràpides ràpides que és on ell està com peix en l'aigua no? Tornem a insistir que l'equip de l'unit pel bàsquet és molt superior en centímetres és molt superior en l'atac estàtic però no ho és en el camp a camp en el post to post que diuen és més complicat de moure aquest equip respecte a un equip del torrent que ja hem comentat que sembla més un equip júnior en el seu estil en la seva forma de presentar-nos tàctica i tècnicament els partits per tant hem de saber portar-los al nostre terreny que en moments del partit s'ha jugat on volia Víctor Rubio en moments del partit s'ha jugat on volia l'equip del torrent Allà estan els aficionats del pavelló i xos cent cinquanta privilegiats que poden estar al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per poder animar el seu equip i jo volia preguntar-te César tu què vas a fer aquest estil? Doncs el que tu em pugues recomanar perquè estic un poc perdut Doncs mira Mar Blau Experts Immobiliaris et pot donar un apartament allà primera línia de platja o si no t'agrada més a eixa zona més que a perrere o si vols pel centre de Gandia al final de la platja m'agradaria És que per a on? Cap a la zona del final de la platja Ixa zona més tranquil·la però a la Huir Mar Blau te la porta Más exclusiva és que Mar Blau és que Mar Blau te dona l'apartament per on tu vulguis perquè si des de 1983 que estan ahí recomanant a tots els turistes i a tots els gandians a on han d'estiguar doncs en tu César ho faran exactament igual de bé me o apuntes perfecte para el envíctor de Mar Blau César Técnica ahí Técnica 64-61 de la Técnica ¿no? Sí Había pagado Calero No, Santi es que hemos estado todo el partido llamándole Calero a Rubén Baeza Son cosas que pasan Son cosas que pasan y que hay que asumirlas Mea culpa ¿Algo más? Y ahora que tenemos este momento de silencio pues aprovechamos ¿no? Para esos momentos habituales que tenemos en los partidos de saludar a nuestros seguidores a través de Telesafor porque Rubén un carpintero que no puede ser mejor persona está atento a lo que está haciendo el Ángels Visión que va ganando 65-63 Bueno, desde aquí un fuerte abrazo y un saludo para Rubén a ver si no se arregla el armario de la cocina Ahora sí triple al Badejo Antes se le ha salido de dentro Pero avanza bien y en esta ocasión no ha adoptado es la diferencia Y es que te van a Madejo ahora Murcia no entra Ahí es rebot La vuelven a capturar otra vez lanzamiento que no entra Una 3 rebot Suma y sigue Tercer intento y al final claro, tanto va el cántaro a la fuente que acaba entrando No, cerró bien el rebote defensivo el equipo de Víctor Rubio se aprovechó el torrent que reduce distancia 6-8 6-5 3 arriba Gandía Yikan falta balón para el conjunto Gandiense quedan 7 minutos para acabar el partido Ahora Baeza y Joby que hacen las paces después de la acción anterior Mira Torna Marc Arberola que se había lesionado Está bien Arberola o Alberola Ya estoy perdido Alberola Al Como el de Sueca O Tabernes ¿No? A ver Hernández es un triple que no entra Madre mía Al final se lo dan a Joby Acaba viendo falta sobre este hombre Ese perdón no creo que le ha hecho hacer mucha gracia al entrenador En un primer pase después de Al centro Un regal de Nadal Al centro después de agafar rebote 25 de desembre No un poco más parles de regals que hoy me he tragado un alibi masculino y un alibi femenino donde regala mucho Eso es una indirecta ¿No? No es directa Directa Bien clara para los que estiguen sentidnos Directa al míster Joby Anotado el primero En el básquet de chiquets sol pasar que no solen siempre llegir la mejor opción Eso lo faltaba Son alevines Queda 10 años Quiere que estén ahí leyendo el paro 12 años Muy bien Pero por eso por eso mateixa 11 o 12 años Bueno Está el Gandía 5 arriba Quedan 6 minutos y medio para que acabe el partido Pero el Torren que no da su brazo a torcer A Rones En esta ocasión está en la posición de dos Yo creo que ahí sí que va a ser capaz de estar más más opciones de aportar Tiene John Hernández para el Badalejo que se levanta se queda corta El rebote no lo cierra Gandía en ataque Sí lo captura el Torren Alverola que se ha recuperado de esa lesión en el tobillo que ya está en la cancha Ahora se acaba de comer ahí un bonito tapón el jugador del Torren Dani Pérez Bueno bueno así que una vez Ya la espera 3 Bueno pero quedan 5 minutos ya es el todo por el todo Bueno va a insistir el Gandía en esa superioridad que tiene en el juego interior ahora con los dos hombres en la cancha vamos a ver cómo actúan en ataque y vamos a ver cómo hace lo propio el Torren para superar esa muralla que son Vera y Óscars de momento el balón no ha entrado y el rebote tocado primero por Óscars y después capturado por Vera Merencio le indica a Gómez Arrones que cambie de lado Joan Hernández ahí recibe Gómez Arrones había cortado la zona por acceder a esa posición la saca para Joby estaba pisando el balón muy largo no ha tocado en el aro rebotea el Torren para buscar una contra por el carril central lanzamientos exterior de Carlos García y anota Muy cómodo y muy tranquilo muy solo y de ahí estos tres puntos para rimar el marcador 70-61 A dos cuando entramos llegamos al Ecuador del último cuarto del partido con dos puntos arriba para Gandía que ahora puede ver como su rival empata el partido o no ha entrado es el balón de Alverola la bandeja que finalmente no consiguió anotar La fichua gandiana que se hace sentir al pabellón municipal Fernández de tres rebote para Óscars se levanta Óscars y anota rebote falta y no pasa el resto rebote ofensivo claro de Óscars que vuelve a hacer un poquito ahí la gomita Gandía se coloca cuatro arriba Baeza Alderola Alderola Carlos García buscando ahí un pase con Carratalá otra vez Baeza que se levanta desde el exterior y finalmente el más listo ha sido Carlos García que ha capturado ese rebote para anotar con comodidad y ahora está pidiendo falta Carlos García sigue pidiéndole la falta el árbitro que le mira le dice que se calle la tiene otra vez a punto de perder Gómez Arrones se levanta Gómez Arrones de dos no entra reboteado Rubén Baeza Berola Cocalo García jugando en ataque Torren para intentar empatar el partido quedan tres minutos y medio el tiro final que no toca ni el aro y que rebotea Óscars botando el balón para Gómez Arrones la saca larga para Joby está Joby pica buscando a Óscars Hernández metió alguien el pie cortó ese balón y la ventaja se mantiene exigua en dos puntos tres minutos veinte segundos quedan para que acabe este partido que podría dejar al Gandía prácticamente en la Liga Eva después de haber pasado por esta inesperada fase de descenso Arrones ahora sí ahora sí anotó Gómez Arrones de tres para sacar cinco puntos que parlió mal de mí pues pam de ventaja para el Gandía ahora tendría que apetar en defensa no lo hace le cae el balón a Baeza dobla el pase mete la mano Joby muy buena chula es que Joby y volver a la defensa la es muy inteligente sobre todo defensivamente sacará Alverola desde la línea de fondo dos minutos cincuenta y cinco segundos se lo vamos contando en este tramo final del partido son cinco arriba para el equipo de Víctor Rubio que quiere completar su racha victoriosa en este 2021 capturó en ataque Baeza a Carlos García Carlatalá se levanta para intentar anotar no entra el lanzamiento que gran hobby en ataque era Terrades y ahora el balón es para Hernández que se ha ido muy bien el paso por la espalda ahí a la remanguille para Vera Vera no nota de dos peleaba por el rebote de Óscar Fernández estamos cinco puntos arriba tan solo falta de Vera Vera yo creo que es al tirar y después de que acopé Johan tirar un triple y que quede súper bien pero igual no era la mejor selección de tir y cuarta de Vera en dos minutos exacto bueno tres dos mitch dos vintiséis pero directs actos para el público hoy sí sí está calzando especialmente protestón y eso que son poquitos poquitos pero gritones atacando Torrent y reboteando Óscar Joby quiere Víctor que se den prisa de rebasar línea de los dos campos Hernández buscando bloqueos saca afuera otra vez Zarrones de tres otra vez Zarrones para anotar otro triple seis puntos consecutivos de Gómez Zarrones que se sacude de alguna manera las acciones de imprecisión del arranque tras su regreso por la lesión y coloca su equipo ocho arriba cuando quedan dos minutos Parlem habitualmente de ese malefici del locutor cuando parlem a favor de un jugador que acaba errando bueno pues ese malefici de veces también va a favor nuestro en este caso en Alejandro Gómez Zarrones que estábamos hablando de que no estaba hoy muy fin bueno pues en las dos últimas jugadas han sumado seis puntos importantísimos pero también habían dicho que en la posición de dos podían tener más opciones en la primera parte de uno prácticamente no ha tenido opciones ha perdido pilotes y así muy bien Hernández en las últimas acciones de Joan muy bien y así muy bien en el caso de Vera que se ha jugado el triple no era el mejor llançador pero estaba solo y en este caso los dos triples de Gómez de Rones que han sido pues eso un punto positivo para el jugador y también para el equipo que ahora le complica mucho la vida a un torrent que todo el partido ha estado ahí que no le ha perdido más la cara y hasta que no ha llegado a dominar de 10 puntos o más pero que parece que va a tener difícil con Óscar y Vera a la pista si no tiene un gran incert ahora por ejemplo es queda Óscar entre Dani Muñoz el equipo es retoca pero bueno en principio en dos minutos cinc segundos mola de remar y mola de clavar el torrent para poder guayar el partido y a Gómez a Rones que el van fichar para jugarse el balón bueno pues empezando por este ataque tiene que anotar el torrent si quiere estar en el partido no lo consigue pero sí en segunda instancia anota el torrent por mediación de Terrades y se coloca 6 puntos abajo y ahora tiene que anotar Gandía para que no se le complique el partido Joan Hernández insistente en la defensa de Alberola y Santi me estaba fijando ahora en el tiempo muerto que la presidenta ya no está en el palco de autoridades y está delante de la peña a bigote uy 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 ya ha perdido Hernández con Alberola se levanta que ven Joby taponazo de Joby que puede haber valido un partido ese balón puede haber valido el partido y ahí recibe Dani se levanta con potencia se lleva ahí un golpetazo de su par que es falta personal parlaves fue un momento Pau de la importancia de Joby en defensa bueno ahora se acaba de demostrar perfectamente exactamente ha conseguido arribar y ha pasado un tapón importante dos tapóns importantes de Joby un minuto y 22 segundos ha fallado el primer lanzamiento recordemos que Gandía gana está en esa diferencia de 6 puntos y a notar ahora la cosa quedaría bastante clarita pero no lo hace y rebotea el torrente tenemos partido por delante queda un minuto y 20 vamos a ver que hace ahora el torrente en ataque porque se pueden acercar en el marcador a 4 puntos incluso a 3 pero otra vez Joby otra vez Joby gladiador Merencio en la lucha por ese balón increíble en las acciones defensivas increíble Joby está tremendo en defensa este son esos típicos pases perdona que no eixen claramente en las estadísticas pero que demostren la importancia de jugadores con Joby Merencio exactamente a ver más que no eixen porque los dos tapones y el robo sí que eixen no eixen en qué momento se hacen porque no hay quien maquilla mucho las estadísticas durante todo un partido pero en los momentos importantes no son los estados en este caso estamos hablando de dos acciones de partidos que suponen primera dos canastas que no te hacen son 4 puntos una un valor que recuperas que te posibilita en dos tir lliures vale son acciones de 6 puntos eso es muy importante y en el minuto en el que estén exacto evidentemente bueno 6 todavía arriba Gandía que quiere cerrar el partido Merencio lo tiene en sus manos va a lanzar Merencio anota Joby se va a 7 Gandía tiempo muerto lo voy a hacer como como un poco mira pues son un estil manejo esa respiración ¿eh? no son jugadores que hacen mucho trabajo y que gracias a acciones defensivas conseguís cambiar un partido bueno ahí veiem en las seues imatges veuen observar Mónica Nogueroles presidenta de l'Units pel bàsquet Gandía junto como como decía Pau Fuster hace un momento muy cerca de la penya al bigotet que se ve ahí y no hemos de olvidar y no me cansaré de repetir infinitas de veces que si estamos así es gracias a unos inmobiliaris una empresa de pisos de coches de trasteros que está así apoyando el esporte de la Safor apoyando el esporte de Gandía porque no todo el mundo podría decir yo estic al costat de l'esporte ahora en momentos complicados pues Mar Blau Experts Immobiliaris lo hace sin ningún tipo de problema porque sabe la importancia de l'esporte a la comarca de la Safor y sabe la importancia de l'esporte en momentos de pandemia de ahí que estoy al costat de la Safor y también de la comarca de la Safor y ya si aproveitamos y digamos que en 4.250 euros tienes una coche al centro de Gandía pues mejor que mejor o en 2.500 euros tienes un trasteret para guardar la roba que no estás utilizando o ese traje de fallera que este año no han podido utilizar pero ya saben que este mes bueno pues mejor que mejor 2.500 euros y tienes un trastero al centro de Gandía desde el 83 38 años queda Santi Pau César 1 minuto 10 minuts estem 1 minuto 10 segundos estem a 79 72 la hora de la verdad en el pabellón con el Gandía por delante pero con el torrent tratando bien robó ese balón Gandía le cayó a las manos de Joan Hernández de Verola presionando una vez más al base del conjunto gandiense mete la mano al Verola el balón se pierde por el lateral muy intenso defensivamente bueno y en la táctica me marca el Verola es jugador muy electric le dan 51 segundos a este partido no sé si te recordes jugador del Valencia Vázquez duran muchos años Hernández Vera abriendo el juego Merencio se trataba de marchar ahí recibió una falta personal que le llevara a los tiros libres una vez cada mes Joby que podría cerrar definitivamente el partido si acierta desde esa línea de lanzamiento ahí va Joby primer lanzamiento y anota para dentro el primero 8 puntos quedan 42 segundos punto de certificar una nueva victoria el Gandía en esta marcha exitosa del 2021 anotó también Joby 9 puntos el partido ya en las manos del equipo de Rubio quedan 38 segundos ataca el Torrent Talverola arriba para anotar el Torrent dos puntos de Terrades que colocan 6 Joby sigue Joby con el balón deja que le caigan encima pero la pierde contra golpea el Torrent cuidado con ese triple que se queda corto menos mal Hernández el rebote el pase largo para Joby anota Joby para rubricar una gran segunda parte del jugador se queda 8 segundos falta de Joan que atropelló al jugador Torrentino y acaba de enseñar al que se llega con ese marcador 83-74 9 arriba para Gandía que acaba sumando un nuevo triunfo una nueva victoria en un partido en el que Torrent ha vendido cara su derrota peleado muchísimo ha tenido que superar lesiones eliminaciones por técnica y al final la victoria queda en el lado local en el conjunto Gandiense César Banyolz Sí no ha sigut una victoria gens fàcil d'obtindre perquè el Torrent bueno en les seues limitacions en la pista a nivell de jugadors grans o de jugadors en experiència ha demostrat que bueno amb més intensitat s'està intentant no baixar en una categoria que potser per al club és un poc atípica el seu lloc natural seria més una primera una primera nacional que ha sigut la categoria en la que ha estat i bueno ha sigut un equip que li ha jugat molt intensament que per moments en el segon quart ha sigut capaç de canviar-li la cara al partit i dominar amb aquest ritme elèctric i aquesta recuperació però la veritat és que quan el partit s'ha jugat més pausadament tampoc s'ha jugat molt lent però més en l'atac estàtic ahir se li han vist clarament les carències sobretot a la hora de seleccionar estirs i de fer una correcta execució de estirs ahí està el equipo celebrando con el público la victoria que les mantiene en esta liga y está la veña el bigote los afinados del conjunto gatiense y los jugadores agradeciendo a ese público su presencia aquí el análisis de Pau Fuster ¿cómo has visto el partido? pues no hemos estado tan bien en defensa como en otros partidos nos han superado bastantes veces uno contra uno pero ha estado realmente a ver no es que hayamos estado mal pero que se puede mejorar y en ataque cerrado dentro luego con tiros exteriores como los dos últimos triples de Alejandro Gómez Arrones y buen partido cada vez el equipo mejor lástima que no nos hayamos clasificado arriba porque creo que hubiéramos podido llegar lejos por lo menos pelear y plantar cara a muchos rivales porque este equipo ya conocéis César que bueno daba un plus contra equipos mejores ¿no? La part positiva es que por ejemplo en el darrer partido por ejemplo hablaba muy de Unet Zamora de Alraquena que hoy por ejemplo todos los dos no han hecho grandes partidos pero lo bueno de este equipo es que ahora mateixa cuando uno no está pues aparece un otro momentos de Gómez Arrones al final del partido un hobby espléndid pletóric en eixes acciones defensivas y también después en alguna acción ofensiva Óscar pero en un momento también ha tenido la seua opción Vera comenzó mal y después también ha tenido un cuarto en el que ha podido anotar y Gómez Arnández que en los momentos importantes ha sido un poco el guía el que se ha vuelto a Xir cómo se le había de jugar a este equipo y el que pues de alguna manera ha marcado el ritme y el camino que tocava seguir para ganar para ganar el partido en definitiva una gran victoria bueno pues ya tenemos a Marco Oliva con Víctor Rubio bueno está enviado Víctor Rubio entrenador del Ángels Visión Unich del Base Gambía bueno Víctor una nueva victoria esta vez posiblemente la victoria o una de las más corales que hemos visto en toda la temporada estoy contento porque no era fácil a veces cuando recuperas jugadores la gente ya da por hecho que si competías a un nivel 9 si tengo a todos ya hoy somos un 10 bueno los que sabéis de básquet y los que sabemos de básquet no siempre tener a todos y más cuando no todo el mundo está en la rotación cuando no todo el mundo viene del mismo nivel de entrenamientos es fácil hoy nos ha hecho daño la rotación al descanso si no recuerdo mal el dato 6 puntos de nuestro banquillo por 25 de ellos cuando habíamos rotado 12 bueno menos Gustavo 11 jugadores durante la primera parte nos ha hecho daño a veces esa rotación la segunda parte hemos salido un poco más metidos hemos trabajado bien y la verdad que muy contento el equipo sigue compitiendo sigue trabajando muy bien semana tras semana y bueno 50 puntos en la segunda parte buen trabajo en minutos defensivos muy contento se certifica lo que virtualmente estaba conseguido que es esta permanencia una temporada más en competición EVA ahora quedan varios partidos por jugar habrá que buscar una motivación extra como es ese objetivo de ser los mejores en 2021 es que no hay otro mejor tenemos la oportunidad de ser el mejor equipo en este grupo en esta segunda vuelta en esta segunda parte del año en el 2021 y dependemos de nosotros para ello creo que es una motivación bonita habla muy bien de la metamorfosis que ha tenido este equipo de cómo ha sido capaz de reinventarse durante el año y la verdad que estoy contento hoy todo el mundo haciendo el trabajo que se le pide y bueno orgulloso creo que es un año de gran maduración individual para los jugadores y ese también era una de mis obligaciones una de mis responsabilidades y bueno contento con ello de normal hablamos aquí en este momento en la última pregunta de un jugador en concreto de quién ha sido la clave hoy podríamos hablar del equipo en general quizá ha habido alguno que ha destacado sobre todo en los últimos minutos llámese Jovi Merencio o quien sea pero podríamos hablar en general del equipo hoy contento creo que Joan nos ha hecho muy buenos minutos de baloncesto los pivots al final Vera ha estado mucho mejor la segunda parte Oscars pese a los problemas con las faltas ha estado metido mucha gente trabajando muy bien Alan ha estado fantástico en los minutos que ha estado y además entendiendo muy bien como capitán y leyendo muy bien lo que ha pasado en el último cuarto con un Alejandro Gómez Arrones que había tenido una muy mala participación en la primera parte ha entrado en el último cuarto sin haber jugado en el tercero ha sido capaz de meterse nos ha metido dos triples muy importantes Alan ha entendido que esa rotación que le tocaba ya no la iba a entrar y ha pasado todo el último cuarto felicitando y apoyando a su compañero y por tanto casi destacaría ese Alejandro Gómez Arrones por haber sido capaz de levantarse después de una primera parte que para él ha sido muy mala Víctor Rubio enhorabuena por la victoria de hoy por certificar la permanencia bueno y nos vemos en el último partido de la temporada aquí en el pabellón que será de aquí un par de semanas bueno esto se nos acaba y es algo que llevamos insistiendo en el vestuario mucho tiempo pocos incluso yo que soy optimista por naturaleza pocos pensábamos que la temporada se iba a poder jugar que iban a pasar tantas cosas y al final de una u otra manera se ha jugado hemos podido hacer baloncesto hemos podido disfrutar con menos público de lo habitual pero estamos pudiendo hacerlo nos habéis regalado el poder llevar el baloncesto a las casas pese a que la gente no pueda venir tenemos que disfrutarlo quedan dos partidos vamos a terminar a tope muchas gracias Víctor Rubio bueno pues paraboles des de Víctor Rubio entrenador de l'Àngels Visión units pel bàsquet candidat agrair com sempre la presència i que estiguen aquí amb nosaltres César Banyuls Pau Fuster com no Santi Roca i a tot l'equip tècnic de Telesafort nosaltres ens despedim com cada setmana bueno pues avicem que la setmana que ve tocarà eixa jornada de futbol que sembla que també està més emocionant que mai avui hem contat la vuitena victòria consecutiva de l'Àngels Visión units pel bàsquet candidat i no ens cansarem mai de parlar de victòries de parlar de bàsquet i parlar d'esport així a Telesafort ara més que mai la televisió de l'esport a la comarca de la Safor moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i nosaltres ens despedim fins a la pròxima adéu adéu l'esport di batteries desde 1983.